¡Suscríbete al canal! 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 Muchos incentos se han planteado en los últimos años buscando caminos para acercar las problemáticas y necesidades de nuestros músicos a los implicados de encuentros de la política. No somos por el fin de buscar alternativas de solución a estas necesidades, sino más bien al de buscar alternativas de solución a estas necesidades. De trabajar mancombradamente en preservar, desarrollar y enriquecer nuestro bello arte que, como todos sabemos, sentimos, vivimos y hace parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestros corazones. La Organización Música Música Músicos Sindicalizados de Colombia pretende ser ese puente, ese vocero que sirva para interlocutar con la institucionalidad. Pretendemos trabajar con nuestro bello, por sus derechos y reivindicaciones, buscando el bien común, la organización de nuestro sector, el bienestar social y unas condiciones dignas, laborales y sociales de los músicos colombianos. Esta es una iniciativa colectiva y concertada de muchos músicos, profesionales en diversas disciplinas, quienes preocupados por la crisis y la desorganización de nuestro bello, intentamos concertar estrategias para gestionar ante las instancias competentes, la articulación, el fortalecimiento y seguimiento de políticas públicas y privadas con relación a la música. Asimismo, trabajaremos en la capacitación, formación y desarrollo de los artistas de la música y la defensa de sus derechos. Luego de este pequeño paréntesis, incómodo, de pronto aburrido, sigamos disfrutando de lo que nos trajo esta maravillosa noche. Démosle un paso a la música y a nuestros músicos colombianos. Muchas gracias. Bueno, se ha estimulado que en esta función especial de presentación de la organización musical se entreguen premios a destacadas tribunas, personas que han trabajado intensamente y que hacen del arte su forma de vida. Bueno, vamos a entregar el primer premio de esta noche, el premio músico 2018, a la cantante de música popular, Patricia del Valle. A la edad de 11 años graba su primer sencillo con su hermano, a la edad de 14 años, se interesa en su voz, su figura joven y fresca. Discos fuertes, discos fuertes, graba con medio sencillo con dos canciones llamadas Nuestro Mundo Feliz y Esta es Mi Noche. Con estos temas, en ritmo de balado, Patricia recibe por parte de la compañía el nombre artístico de Noni Ray, que le propone firmar un contrato de exclusividad por cinco años. A los 19 años graba su primera producción ranchera, con esfuerzo propio al profesional en la radio, tiene ese gran reconocimiento nacional. Y hoy, después de más de 40 años de una carrera llena de triunfos, homenajeamos a la gran cantante de música popular, Patricia del Valle. Un aplauso para ella y entrega su reconocimiento, el delacado músico, El Darío. ¡Bravo! A la edad de muchísimas gracias, muy buenas noches. Es un honor para nosotros, como sindicato músico, soy Elia Muñoz, soy empresario del sindicato, y es un placer poder ser protagonista con una gran figura de la canción popular en este momento, como la gran Patricia del Valle. Y este es muy poco para todo lo que te merece. ¡Bravo! Bueno, ante todo, mil gracias. Me siento muy honrada, y sobre todo que sea con gente de tan alto nivel como ustedes. Y a los que pidan muchísimas gracias. Estos encuentros con los artistas producen unas enormes satisfacciones.